hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak ya sabes que todos los sábados estoy en directo en este canal respondiendo a las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak así que atento a los horarios que están allí en pantalla para que nos encontremos en vivo en este canal sería la semana consecutiva número 90 así que te voy a estar esperando ahora vamos a seguir hablando de ios 15.1 porque apple el día de ayer lo dejó de firmar pero solamente para estos dispositivos los que tienen un procesador a 14 y los que tienen un a 15 sólo ellos ya no pueden estar instalando esta versión y sólo si están en 15.1 tienen toda libertad para estar instalando ios 15.1.1 porque sabemos que vino estar corrigiendo algunos errores con la conectividad el teléfono aspectos que obviamente son importantes no te preocupes porque de 15.1.1 apple no estuvo liberando un contenido de seguridad como si lo vivimos en 15.1 así que prácticamente vienen a ser idénticos en cuanto a los parches que se han implementado en ambas versiones pero recuerda ahora si tú tienes alguno de estos dispositivos y se encuentran en ios 15.1 pero solamente si tienes estos dispositivos y solamente si que se encuentran en ios 15.1 en los demás equipos desde los a 13 para abajo no tienen que quedarse en la versión de ios en la que se encuentran actualmente para ellos si está disponible 15.1 pero no la tienen que estar instalando hay que estarla evitando recuerda siempre estar esperando en la versión más baja de ios pero si ya estás en 15.1 bueno no actualices más apple sigue lanzando actualizaciones de sus betas para ios 15.2 llamamos en la beta número 4 estamos muy pronto a estarla viviendo así que cuando ésta salga no la tiene que estar instalando no tiene que actualizar y si algo que tiene que estar haciendo sí o sí tú sabes es estar guardando los sh sh estos archivos que son únicos para cada dispositivo que luego te van a permitir estar instalando versiones de ios que hoy día se encuentran con color rojo si es que guardaste por ejemplo los de 15.01 vas a poder estarlo instalando cuando aparezca el jailbreak para tu equipo así que guárdalo por favor a continuación vamos a estar hablando de md del exploit guide este desarrollador que ha tenido bastante participación dentro de nuestra comunidad recuerdo todavía cuando él estuvo lanzando este parche para estar ejecutando el jailbreak de check rain allí en ios 14.1 muchas personas lo estaban esperando recuerdan y el equipo de check rain se estaba tardando por otros aspectos y él lo estuvo lanzando y se pudo estar ocupando sin ningún problema de hecho varios lo requerían porque si hay algo que querían estar haciendo era el bypass de icloud en sus dispositivos que estuvo publicando en su cuenta de twitter este enlace a un vídeo en el cual estuvo mostrando el jailbreak anteter tal como vemos acá también una de las reacciones vino de parte de ranueve varis que es una persona importante dentro de nuestra comunidad que estuvo confirmando de que todo esto era un buen trabajo así que vamos a ver este vídeo lo primero que se puede apreciar es que el equipo está apagado luego lo está encendiendo viene todo el momento del arranque vamos a adelantar un poco acá el vídeo llega al instante de estar colocando el código de bloqueo y una vez que es puesto de inmediato se empieza a ejecutar el exploit del circuito avirosa el que permite estar realizando allí el jailbreak en el dispositivo así que una vez que accede lo que muestra ahora es adelantar el vídeo porque al estar corriendo este exploit ahora simplemente hay que estar esperando hasta que termine y luego que lo realiza va a estar ingresando a una alternativa a siria que viene a ser silio un gestor de paquetes que es mucho más avanzado y una vez que es abierto ya tenemos la demostración de que el jailbreak anteter está allí ejecutándose sin ningún problema nos confirma de que efectivamente el equipo se encuentra en ios 14.3 con un jailbreak allí anteter lo siguiente quien nos está enseñando es todos los paquetes que están allí instalados nos muestra el botón para estarlos actualizando así que sabemos que no es una versión demo de silio sino que es el jailbreak tal cual lo podemos ver allí luego hace un corte para estar ingresando ya al computador y estar demostrando de que tiene el acceso al root a la raíz del dispositivo además de que se está conectando vía ssh eso quiere decir el secure shell accedió de manera inalámbrica al dispositivo a través de la red wifi llegando hasta la raíz demostrando que efectivamente se realizó este legendario jailbreak allí hasta ios 14.3 ahora este vídeo viene de su canal de youtube y él estuvo mostrando algunos detalles en la descripción que nos dejó acá tanto en el título lo primero que nos menciona son los dispositivos en los cuales es compatible este jailbreak y muestra la arquitectura arm 64 que quiere decir estos que es compatible lo que vimos ahora con todos los equipos que tienen un procesador a 11 o inferior en otras palabras lo que soporta el jailbreak de check rain desde el iphone 8 y 10 hacia abajo pero no está descartado lo que es la compatibilidad para los que tienen un procesador a 12 a 13 y a 14 incluso los a 15 hablando de los iphone 13 así que no te vayas a perder lo que te voy a mencionar un rato más lo siguiente que nos muestra acá en la descripción de este vídeo es de que él estuvo realizando como se dijo hace un rato la utilización del exploit del cicuta virosa que toma un tiempo más en estarlo ejecutando pero esto que acabamos de ver a continuación tal como lo estuvo confirmando termal dow este usuario que tuvo ya acceso para estar probando todo lo que es este jailbreak no está utilizando todo lo que es el exploit de linux hens no no está basado en esto que conocemos hasta ahora y de hecho termal dow también compartió un vídeo con algunas diferencias con el que vimos recién lo primero es que no lo realiza en un iphone sino que lo hace en un ipad acá está encendiendo el tablet luego que ingresa allí a la pantalla de inicio lo primero que está enseñando es de la versión de ios en la que se encuentra este dispositivo lo que nos ha enseñado sabemos que es compatible desde ios 14.0 14.1 los 14.2 llegando hasta 14.3 así que luego que nos confirma la versión de ios en la que se encuentra se empieza a ejecutar automáticamente el exploit del cicuta virosa y como toma un tiempo es acá donde el vídeo allí se está adelantando y acá ocurre algo distinto que no vimos en el vídeo anterior si te das cuenta está intentando ingresar asilio al gestor de paquetes esta versión evolucionada de siria pero se abre y se cierra se está creando eso muestra de que en ese segundo el jailbreak no está realizado pero llega un momento luego de pasado unos segundos de que va a ingresar asilio y efectivamente se puede estar realizando y es acá donde ya están allí las buenas noticias el tablet estaba apagado y luego se realizó allí el jailbreak y vemos de que incluso aparecen los precios de los tweets incluso tiene instalado m terminal este tweet que a través de unos códigos nos demuestra que efectivamente tiene allí el acceso al root entonces la pregunta viene a ser cuando esto va a estar disponible cuando se va a llegar a más dispositivos y a más versiones de ios bueno todo eso fue parte de una conversación que tuve con termal dow a través de mensajes privados allí en twitter y lo primero que él me mencionó que este exploit obviamente es del tipo 0 de que apple todavía no tiene ningún tipo de conocimiento sobre él así que no sería una muy buena idea para estarlo liberando porque obviamente apple lo estaría parcheando todavía se puede estar sacando información de él para estar cavando y llegando mucho más lejos ahora respecto a las versiones de ios que son superiores a 14.3 se está esperando también la posibilidad de estar probando este exploit ahora en estas versiones así que es algo que recién está allí empezando pero que sin duda promete bastante y obviamente como apple todavía no tiene conocimiento de él tampoco se puede estar descartando su compatibilidad incluso en ios 15 con los últimos iphone 3 así que si tú tienes alguno de estos dispositivos simplemente queda allí seguir aguardando el viejo consejo del jailbreak es cierto la paciencia y cualquier otra cosa que vaya a suceder tú ya sabes que te la voy a estar comentando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio de dedica chile espero mañana con otro vídeo y recuerda que te voy a estar esperando en vivo allí en la clase del jailbreak atento allí a los horarios chau chau